Buenas tardes desde el Refugio del Maicín, donde ha finalizado nuestra quinta etapa. Salimos esta mañana de Villamanín de la Tercia, un poco alejado de la línea que originalmente queríamos seguir. Y la verdad que ha sido una etapa bastante sorprendente. Hemos llegado al Parque Natural de Uviñas-La Mesa, que tiene las máximas acrituras de la cordillera cantábrica después de picos de Europa. Y hemos podido pasar por debajo de Peña Uviña, que es la reina y señora, la montaña reina y señora del lugar. Y en uno de los pocos momentos en los que hemos podido disfrutar de cielos despejados, puesto que hemos salido por encima de la bruma, y porque el resto del día lo hemos pasado envueltos en niebla y con una sensación de humedad bastante grande, tanto en el cuerpo como en los pies, todo el día mojados. En ese sentido ha sido un día algo duro, pero bueno, estamos aquí en el refugio y bueno, pues esperando a que Tania nos prepare una cena riquísima de las que ella sabe. Las reivindicaciones de hoy están relacionadas con el deporte. Aparte de comer bien, está claro que no hay nada que sea más saludable que hacer deporte. Y no solo es saludable, sino que además puede mejorar muchísimo tu calidad de vida. Y si puede mejorar tu calidad de vida, pues pensad que en el caso de personas con diversidad funcional, puede mejorarlo y mucho. Y esto, ya sea bailar, ya sea correr, ya sea jugar al baloncesto, cualquier tipo de deporte, tiene un impacto muy positivo en la vida de cualquier persona. Y es necesario eliminar obstáculos para que las personas con discapacidad y diversidad funcional puedan disfrutar del deporte igual que lo hacemos todos. ¡Gracias!